Confesora Figueroa, Eddie Alberto Ortega en sus 10 meses de fallecido, José Eugenio María, María del Carmen Susana, por los difuntos de la familia María, Eladio Marte, María Caridad Reyes, Carmen Marte, Argentina Marte, Grecia Ten en sus dos años de fallecida, todos a intención de sus familiares y amigos. Jesucristo ha resucitado, un fuerte aplauso, les invito a que demos a Jesús resucitado. Aleluya, Aleluya. Cristo ha resucitado, esta es la victoria que reunidos como hermanos, proclamamos y celebramos de manera solemne, unidos con toda la iglesia. Pero además, esta celebración está revestida de una alegría inmensa, provocada por nuestra esperanza en la vida eterna. Si por medio del bautismo hemos muerto en Cristo al pecado, sabemos que también resucitaremos con Él, Jesucristo resucitado, nos guarda de la muerte definitiva, gracias al Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones. Dispongámonos entonces con un corazón nuevo y lleno de esperanza y alegría a participar de esta santa eucaristía. Recibimos cantando al reverendo Monseñor Fausto Ramón Mejía, al reverendo Padre Carmelo Santana y ministro que le acompañan. Cantamos. Aleluya, aleluya, levanta la voz, aleluya, aleluya, como lo hago yo, aleluya, aleluya, pues nuestro Señor, aleluya, aleluya, la muerte venció. Canta el Señor, resucitó, aleluya, todos celebramos su resurrección, aleluya, aleluya, levanta la voz, aleluya, aleluya, como lo hago yo, aleluya, aleluya, pues nuestra aleluya, 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 ale Quiero también dar una felicitación especial a los padres, padrinos de estos niños que hoy van a ser bautizados. Y decirle también a ustedes bienvenidos en este día especial de esta victoria de Cristo sobre la resurrección. Por eso empezamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Que la paz y la alegría del Señor estén en cada uno de ustedes. Con tu espíritu. Hoy la Eucaristía, como es un día especialísimo, la victoria de Cristo, empezamos con la apersión del agua. Significa también ese sacramental que nos indica a nosotros recordarnos nuestro bautismo, pero también nuestro compromiso. Si Cristo murió y resucitó y nosotros somos discípulos de Él y entramos a ser discípulos con el bautismo, ahora nos disponemos inmediatamente a recibir, como es agua, señal de vida, de bendición para cada uno en particular. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, escucha las oraciones de tu pueblo, ahora que recordamos la acción maravillosa de nuestra creación y la maravilla aún más grande de nuestra redención, por eso dígnate bendecir esta agua. La creaste para hacer fecunda la tierra y para favorecer nuestros cuerpos con el frescor y la limpieza. La hiciste también instrumento de misericordia al librar a tu pueblo de la esclavitud y al apagar con ella su sed en el desierto. Por los profetas los revelaste como signo de nuestra alianza que quisiste sellar con los hombres. Y cuando Cristo descendió en ella en el jardín, renovaste nuestra naturaleza pecadora en el baño del Nuevo Nacimiento, que esta agua, Señor, avive en nosotros el recuerdo de nuestro bautismo y nos haga participar en el gozo de nuestros hermanos, bautizados en la Pascua del Señor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El agua del Señor sanó mi enfermedad El agua del Señor Jesús El agua del Señor sanó mi enfermedad El agua del Señor Jesús El que quiera y tenga sed Que venga y beba gratis El que quiera y tenga sed Beba el agua del Señor Jesús Beba el agua del Señor Jesús El agua del Señor Jesús El agua del Señor sanó mi enfermedad El agua del Señor Jesús El que beba de esta agua jamás tendrá sed El que beba de esta agua jamás tendrá sed El agua del Señor sanó mi enfermedad El agua del Señor Jesús El agua del Señor sanó mi enfermedad El agua del Señor Jesús Sobre ti derramaré El agua que es mi vida Y tu corazón de piedra En amor transformaré El agua del Señor sanó mi enfermedad El agua del Señor Jesús El agua del Señor Jesús El agua del Señor Jesús El que quiera y tenga sed Que venga y beba gratis El que quiera y tenga sed Beba el agua de la vida El agua del Señor Jesús El agua del Señor sanó mi enfermedad El agua del Señor Jesús El agua del Señor sanó mi enfermedad ¡Gracias! 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 Señor, Señor, Señor Señor, 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 Señor Te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu gloria. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama a Él. Tú eres el Cordero, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama a Él. Tú solo eres santo, tú solo eres altísimo, con el Espíritu Santo en la gloria del Padre. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama a Él. Oremos, Señor Dios, que en este día nos ha abierto las puertas de la vida por medio de tu Hijo vencedor de la muerte. Concede a los que celebramos la solenidad de la resurrección de Jesucristo, ser renovados por tu Espíritu, para resucitar en el reino de la luz y de la vida. Porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pedro, testigo de la resurrección, anuncia con valentía esta buena noticia, que es motivo de esperanza para todos los que creen en el Señor. Del libro de los hechos de los apóstoles, atentos, escuchemos. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo Conocen lo que sucedió en el país de los judíos cuando predicaba el bautismo, aunque la cosa empezó en Galilea, Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigo de todo lo que hizo en Jerusalén. Lo mataron, corgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y nos lo hizo ver, no a todo el pueblo, sino a los testigos que él había designado. A nosotros, que hemos comido y bebido con él, después de su resurrección. Nos encargó predicar al pueblo, dando solemne testimonio de que Dios lo ha nombrado juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime, que los que creen en él, reciben por su nombre el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Al salmo, todos vamos a responder cantando. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dar gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. Que lo diga la casa de Israel, es eterna su misericordia. Que lo digan los fieles del Señor, es eterna su misericordia. Ese es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dar gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Escuchad, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dar gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya, aleluya. Abridme las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al Señor. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Esta es la puerta del Señor, los vencedores entrarán por ella. Yo no he de morir, yo viviré para contar las hazañas del Señor. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dar gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya, aleluya. La piedra que el cantero desechó, es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. El Señor que el cantero desechó, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Nos invita a vivir unidos a Cristo resucitado, mostrando con obras concretas una vida renovada. Atentos, escuchemos esta segunda lectura. Hermanos, ya que han resucitado con Cristo, busquen los bienes de allá arriba, donde está Cristo. Sentado a la derecha de Dios, aspiren a los bienes de arriba, no a los de la tierra, porque han muerto y su vida está con Cristo, escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida nuestra, entonces también ustedes aparecerán junto con Él en gloria. Palabra de Dios. Secuencia. 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 producirnos, ofrendas de alabanza, a gloria de la víctima, propicia de la Pascua. Cordero sin pecado, que a las ovejas salva. A Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla Y muerto el que es la vida triunfante se levanta ¿Qué has visto de camino María en la mañana? A mi Señor glorioso la tumba abandonada Los ángeles testigos, sudarios y mortaja Resucitó de veras mi amor y mi esperanza Vengan a Galilea, allí el Señor aguarda Allí verán los suyos la gloria de la Pascua Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia Que estás resucitado, la muerte en ti no manda Rey vencedor, apiádate de la miseria humana Y da a tus fieles parte en tu victoria santa El Evangelio de San Juan nos presenta hoy a los primeros testigos De la resurrección de Cristo Quienes encontraron el sepulcro vacío el primer día de la semana Con el canto de aclamación y lleno de júbilo Nos preparamos para escuchar la buena noticia del Señor Mirad Jesús resucita hoy Mirad la tumba está vacía El Señor resucitó El Señor resucitó El Señor resucitó Aleluya El Señor resucitó El Señor resucitó Y con su espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Juan Gloria a ti Señor El primer día de la semana María Magdalena fue al sepulcro al amanecer Cuando aún estaba oscuro Y vio la loza quitada del sepulcro Echó a correr Y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo A quien tanto quería Jesús Y le dijo Se han llevado del sepulcro al Señor Y no sabemos donde lo han puesto Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro Los dos corrían juntos Pero el otro discípulo corría más que Pedro Se adelantó y llegó primero al sepulcro Y asomándose Vio las vendas en el suelo Pero no entró Llegó también Simón Pedro detrás de él Y entró en el sepulcro Vio las vendas en el suelo Y el sudario Con que lo habían cubierto la cabeza No por el suelo No por el suelo Con las vendas Sino enrollado en un sitio aparte Entonces Entró también el otro discípulo El que había llegado primero al sepulcro Vio y creyó Pues hasta entonces No habían entendido la escritura Que él Había de resucitar de entre los muertos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Bien vamos a reflexionar un momentito Y a la vez dar gracias al Señor Por este día maravilloso Donde nos encontramos Celebrando la fiesta más grande en la iglesia Que es la victoria de Cristo En la resurrección La palabra de Dios no hace rápidamente Como contextualizarnos Ponernos sobre todo Lo que ha significado para nosotros Para la iglesia en estos 21 siglos de vida cristiana Este acontecimiento de Jesucristo Ya todo fue predicho por Isaías En Cristo se cumple todo Jesucristo con los apóstoles Simplemente le dice lo que va a pasar No tengan miedo Que al tercer día Resucitaré Por eso en los hechos de los apóstoles Hoy no está hablando Pedro Y Pedro ya que ha superado el miedo El que no entendía absolutamente nada Pero que amaba tan profundamente al Señor Entonces por eso Pedro hoy simplemente Comienza diciéndonos Ya ustedes conocen lo que pasó en Israel Y es una breve narración Sobre todo el acontecimiento de Jesucristo Que entregó su vida Para que tengamos la vida Y de ese modo entonces Ya él tiene una firmeza Que es lo que aparece también después En el Evangelio Que es de Juan Y van narrando simplemente El acontecimiento Cuando se dan cuenta que van Los dos discípulos El más viejo y el más joven Como bien se dice El discípulo Juan Que era el más jovencito Llegó primero Y después llegó Pedro Y la tumba estaba vacía Y por eso hay una palabra en Marcos Que nos dice ¿Por qué buscan entre los muertos Al que está vivo? Entonces esa palabra Como entendemos que la palabra de Dios Para nosotros Nos viene muy bien Porque buscan entre los muertos Al que está vivo Jesús resucitó Y vive Y está en medio de nosotros Por eso hay dos elementos Muy importantes Como dos recomendaciones Con esta Eucaristía de hoy Celebramos ese acontecimiento De la cuaresma Estos cuarenta días Que terminan justamente En la victoria de la resurrección Pero no se olviden también Que la cuaresma Es como una anticipación Es como un signo De nosotros De nuestra vida Pasamos los cuarenta años Por el desierto Y el desierto es la vida Y mientras vivimos En este tiempo Que se nos va a regalar A cada uno Vamos a experimentar Exactamente Todo lo que se nos ha dicho Tendrán sed Tendrán cansancio Dificultades Tentaciones Pero siempre Para nosotros Hoy es muy claro Ánimo No tengan miedo Porque yo Vencí al mundo Y yo estaré con ustedes Siempre hasta el final Y por eso En la segunda lectura Se nos hace una recomendación Tan hermosa Sencillamente Cuando San Pablo Se dirige hoy a nosotros Y nos dice Miren Busquen siempre Los bienes de arriba Los bienes del cielo Los bienes del Señor Porque ese es el sentido Que tiene nuestro peregrinar Por esta tierra Recuerde bien Que la vida es un regalo Y la vida se nos da Simplemente Para que la vivamos A plenitud Pero sin perder de vista Como el mismo San Pablo Nos va a decir Fijos Los ojos En aquel Que inició la carrera En aquel En aquel que va a completar La carrera Por eso Nuestra vida Es un correr Y un caminar Y un peregrinar Para volver De donde venimos Por eso Es muy recomendado No perder nunca De tener los ojos fijos En ese símbolo Que tenemos ahí El sirio El sirio Significa sencillamente Lo que nos dice Jesucristo Yo soy la luz Del mundo Y el que anda en mí Jamás andará Sentiniebla Ni en tristeza Porque en todo Salimos Venciendo El salmo Que cantamos Ya se encierra Como la segunda recomendación Primera recomendación No se olviden Busquen siempre Cultiven su vida espiritual Vivan en Cristo No pierdan de vida Simplemente Aquel que nos llamó Y que está vivo Para que ustedes Tengan paz Y tengan felicidad En esta tierra Y el salmo Justamente nos canta Este es el día En que actúa El Señor Este es el gran día El día De la resurrección De la victoria Por eso Sea nuestra alegría Y nuestro gozo Eso es lo que da El vivir en Cristo Y para Cristo Por eso Da gracias Al Señor Y es un día También De decir Gracias Señor Porque moriste Por mí Para pagar La deuda Del pecado Pero Resucitaste Y está vivo Y por eso Quiero agradecerte Y decirte Simplemente Gracias Señor Y hoy Yo quiero Terminar Esta palabra Porque recuérdense bien Que nosotros Formamos parte De una gran familia Una familia Que está extendida Por toda la tierra Y tenemos también Como nuestro párroco Nuestro pastor supremo Que es el Papa Francisco Que ciertamente Es el responsable No porque lo elijamos nosotros Ni porque lo entendamos nosotros Sino porque Cristo Quiso poner a Pedro Al frente De la iglesia Y el Papa Francisco Nos da a nosotros Ciertamente Entonces Como una recomendación Final Es decir Por eso me voy a limitar Simplemente pues A compartir con ustedes Esta reflexión Que nos hace el Papa Francisco Porque Recuérdense Si hemos Si nos hemos esforzado Si hemos tratado Si hemos vivido Si nos hemos preparado Para este momento Entonces ya Hemos Misión cumplida Hemos cumplido Este momento Pero ahora Necesitamos Ahora Resucitado con Cristo Avanzar Crecer Para vivir Y unificar Más la familia Quitar los estorbos Que podamos tener Trabajar Por la justicia Por la esperanza Por un país mejor Eso es lo que nos toca A nosotros Y eso es la recomendación Que el Papa Francisco Nos va a hacer En este día Para cada uno En particular Fíjense bien Atiendan a cada Recomendación Que nos hace El Papa Francisco Él nos dice Lo siguiente Tú puedes tener Defectos Y todos tenemos Defectos Estar ansioso Y vivir enojado A veces Pero no olvides Que tu vida Es la empresa Más grande Del mundo Ama Amar Nuestra vida Aunque tengamos Problemas Y dificultades Tentaciones Aunque venga Momento difícil Como el que estamos viviendo Recordar Que nuestra vida Es lo más grande Que tenemos En nuestro mundo Solo tú Puedes evitar Que se vaya Cuesta abajo No permite Que tu vida Se te derrita Podemos decir Muchos te aprecian Admiran Y aman Si repensabas Que ser feliz Es no tener Un cielo Sin tormenta Un camino Sin accidentes Trabajar Trabajar Sin cansancio Relaciones Sin desengaño Estaba equivocado Porque ciertamente Todavía A nadie A nadie se nos va a exonerar De problemas Dificultades Enfermedades Y momentos difíciles Pero por eso Justamente que está Por eso fue que Cristo murió en la cruz Por eso fue que Cristo resucitó Para que tengamos La fuerza Y no nos dejemos Vencer Por nada Ni por nadie Por eso Dice el Papa Ser feliz Ser feliz No es solo Disfrutar De la sonrisa Sino también Reflexionar Sobre la tristeza Es lo mismo No solo Es celebrar Los éxitos Sino aprender Lesiones De los fracasos No es solo Sentirse feliz Con los aplausos Sino ser feliz En el anonimato La vida Vale La pena Vivirla A pesar De todos Los desafíos Malentendidos Periodos De crisis Vale La pena Vivir Así que no pensemos Porque nosotros A veces caemos La tentación Si las cosas Nos salen bien Si estamos en salud Si nos saludan Si la gente Nos admira Ahí estamos bien Pero cuando sentimos Verdaderamente Como las dificultades Entonces ya Como hasta Cuestionamos a Dios Como que no queremos Sufrir nada Entonces En todo podemos vencer Si entendemos La victoria De la resurrección Del Señor Ser feliz Dice el Papa No es Un destino Del destino Sino un logro Para quien logra Viajar dentro De sí mismo Por eso siempre Entrar a nuestros corazones Y mirarnos Y mirarnos Para de esa manera Purificarnos Ser feliz Es dejar de sentirse Víctima De los problemas Y convertirse En el autor De su propia historia Que bonito es a eso Señores No quejarnos Y lamentarnos tanto Vivir la vida Significa Ser optimista Y al mismo tiempo No morirnos En la víspera Incluso las enfermedades Se agudizan Cuando nosotros Somos pesimistas Y pensamos ya Que con cualquier cosita Ya estamos Podemos decir Que se nos viene el mundo Hacia arriba Hacia nosotros No Todo eso significa Simplemente Dejar de quejarnos Y mirar el lado bueno Que tú tienes Y el lado bueno Que tienen los demás Y toda la cosa buena Que hay también En nuestro mundo Por eso ser feliz Continúa diciéndonos Es dar gracias Al Señor Por cada mañana Por cada mañana Que se nos regala Por el milagro De la vida Ser feliz No es tener miedo De tus propios sentimientos Es saber hablar de ti Es tener el coraje De escuchar Un no Es sentirse seguro Al recibir una crítica Aunque sea injusta ¿Cuánto problema Hacemos por cualquier comentario Que hicieron de nosotros? No Señor Hay que tener seguridad Si yo estoy en Cristo Entonces dice San Pablo ¿Y quién podrá estar Contra nosotros? Que no critiquen Que no murmuren Usted bendígalos Entonces sonríale Y ya no tiene usted Que perder su pan Y su alegría Ni su libertad De ninguna manera Por eso ser feliz Es dejar vivir A la criatura Que vive en cada uno De nosotros Libre, feliz Y sencilla Es decir Nosotros Dice el Señor Debemos ser como niños Pero no niños Por disparate Que hacemos Sino niños En el sentido De una persona Que tiene una conciencia Limpia, clara Pura No retorcida Que no critica Que no anda murmurando Que se siente feliz Que comparte con los demás Ese es el corazón Del niño El niño simplemente Siempre vive Podemos decir como En confianza Con su padre Con su madre Etcétera Por eso ser feliz Es atreverse A decir a los demás Perdón Cuando fallamos Significa Tener la sensibilidad Para decir Al otro Te necesito El marido Decide Cuando besa La esposa Te necesito Pero también La esposa Decírselo a su marido Y también Lo sigo Decírselo a los padres Le necesito Es decir Que equivale Exactamente A decir al otro Te amo Te quiero Tú eres muy importante Y eso vale Mucho más Que 20 mil pesos Que usted le regale A cualquier persona Por eso El Papa No va a terminar Diciendo Que tu vida Se convierta En un jardín De oportunidades Para ser feliz En un jardín De oportunidades Por ejemplo Miren ahora El altar Y las flores Eso tú tienes que hacer Eso eres tú Tú eres la flor Más importante Nosotros somos Las flores Más importantes De la creación Dios hizo tanta cosa hermosa Y miren las flores Tan hermosas que son Pero más hermosas Que esas flores Es usted Y soy yo Somos nosotros Por lo tanto Simplemente Pues valorarnos Aceptarnos Y aprender a vivir Tal como somos Y con lo que tenemos Y con lo que vivimos Por eso Cuando te equivoques Y empieza de nuevo Desde el principio Levántate Solo entonces Te apasionará la vida Descubrirás Que ser feliz No es tener Una vida perfecta Recuerde bien Nadie En este mundo Es perfecto Perfecto solamente Es el Señor Y María Que no tuvieron pecado Yo tengo mi defecto Usted tiene sus defectos Pero Los defectos Son nada En comparación Con las cosas Buenas Hermosas Y las virtudes Que tenemos Todo lo que estamos aquí Por muchas cosas malas Que tengamos Pongamos un 3% Por lo tanto Tenemos 97% De cosas Hermosísimas Y positivas Entonces No nos Amarguemos la vida Ni se la amarguemos A nadie Con la negatividad Si no Miremos Las posibilidades Que el Señor Nos ha dado A cada uno En particular Por eso Dice el Papa Ya terminando El uso De las lágrimas Es para regar La tolerancia Cuando no entendamos Nada Utilice las pérdidas Para entrenar La paciencia Usa tus errores Para esculpir Tu serenidad Usa el dolor Para que Pueda llegar También a la alegría Usa los obstáculos Que se te presenten Para abrir Caminos nuevos De inteligencia De felicidad Y de paz Y por favor Dice el Papa Nunca te rindas Nunca te rindas Nunca diga No puedo Lo contrario Nunca te rindas Con las personas Que te aman Nunca renuncies A la felicidad Porque la vida Es un espectáculo Que vale La pena Vivirla Para siempre Yo creo que Este mensaje Tiene que llenarnos De optimismo Ya Por la persona De quien Viene De nuestro Patrón Supremo El Papa Francisco Por el día Donde celebramos Hoy la victoria De Cristo Por todo Ese Cúmulo De regalo Que usted y yo Recibimos Continuo Y permanentemente Por todas Las cosas Hermosísimas Que usted hace Y va a seguir Haciendo En favor De nuestro Pueblo De tu familia Y por eso Quisiera simplemente Recordar Para terminar Que hoy Terminamos Para empezar Y terminamos Simplemente Renovado Y muy bonitamente Hoy también Estas familias Que van a bautizar Sus hijos Realmente Se van a renovar Ustedes Padres Papá y mamá Al bautizar Sus hijos Recuérdense La obligación Que ustedes tienen De ser el espejo Donde esos niños Se van a mirar Sobre todo En los valores Que ustedes Le van a ofrecer Entonces Ahora Seguimos Nosotros Con un regalo Que el mismo Cristo Resucitado Con el Padre Con nuestro Padre Dios Nos regalaron Y es La fuerza La luz Y el poder Del Espíritu Santo Para que así Caminemos siempre Firme Con la frente En alto Sabiendo Que Cristo Es el camino La verdad Y la vida Y que con Él Vencimos Y venceremos Siempre Que el Señor Le bendiga Y que el Espíritu Santo Lo fortalezca Siempre Amén Amén Y démosle un fuerte Aplauso a Cristo Resucitado En este día Cristo venció Cristo Resucitó Y Cristo Está vivo Y también Nosotros Debemos estar Vivo Con Él No se olviden Nunca de eso Verdaderamente Para que tengamos Paz Y tengamos Felicidad Y así sea Y quédense Así mismo Y vamos Con esa misma Alegría De que estamos Resucitados A decirle A Dios A Jesús Al Espíritu Santo En quien Nosotros creemos Y les pregunto Ustedes Verdaderamente Creen Que Dios Nos regaló La vida Nos la conserva Nos ama Nos acepta Nos valora Y nos regaló A su propio Hijo Para que tengamos La alegría Que ahora Experimentamos Si creemos Y ustedes Creen que Jesucristo Nació de María La Virgen Murió Y pagó El pecado Que teníamos Resucitó Y está vivo Para que Ustedes Tengamos La alegría Paz El coraje La valentía De amar De amar Y servir Y servir A los demás Si creo Y ustedes Creen que Nuestro Padre Dios Con Jesucristo Resucitado Nos regalaron El Espíritu Santo Para que Tengamos La alegría Y la paz Y la fuerza Y la valentía Para poder En cada momento De nuestra vida Seguir haciendo El bien Y siendo testigo Del Evangelio Donde quiera Que estemos Si creo Y ustedes Creen la iglesia Que somos Todos nosotros Esa iglesia Que está conducida Por el Espíritu Santo Santificado Por ella Esa iglesia Que en definitiva Siendo nosotros Recibimos De parte De Cristo Antes de ascender Al Padre Un mandato Muy especial Vayan Al mundo Entero Lleven El Evangelio Sean testigo Del amor Del Padre Y yo Estaré Con ustedes Hasta el final Hasta que Todos tengamos Un cielo Nuevo Y en la tierra Nueva Si creo Pues digan conmigo Esta es Nuestra fe Esta es Nuestra fe Esta es La fe De la iglesia Esta es La fe De la iglesia Que nos alegramos Que nos alegramos En vivir En vivir Y proclamar Y proclamar Amén Amén Y última pregunta Quieren ustedes Ahora que damos Gracias Y nos alegramos Con Cristo Resucitado Salir con Cristo Vitorioso Y hacer que Tu familia Nuestra familia Abrir Esa familia A que Cristo Y la Sagrada Familia Entren en ella Y que donde quiera Que estemos Mantengamos Esta alegría Y esta paz Para ser Para ser La familia La sociedad Y el país Que todos queremos Que no Pues Dios Que comenzó Esta obra buena En ustedes El mismo La lleve A feliz término En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y presentemos Algunas peticiones Para que La ofrezcamos Con el pan Y el vino A cada invocación Vamos a responder Jesús Resucitado Escúchanos Jesús Resucitado Escúchanos Por nuestra Santa Iglesia Para que continúe Dando frutos De santidad Y anunciando Al mundo La buena Noticia De la resurrección Oremos Jesús Resucitado Escúchanos Por los gobernantes De las naciones Para que Iluminados Por Cristos Resucitados Se preocupen Por el bienestar De todos los ciudadanos Sin hacer Distinción De personas Roguemos Al Señor Jesús Resucitado Escúchanos Por todos Los que sufren Para Para que Encuentren En Cristo Vida nueva El alivio De todos Los sufrimientos Roguemos Al Señor Jesús Resucitado Escúchanos Por todos Nosotros Para que Siguiendo El ejemplo De los discípulos Nos hagamos Eco De la resurrección Del Señor Proclamando Su mensaje De salvación Por los confines De las tierras Roguemos Al Señor Jesús Resucitado Escúchanos Todo esto Señor Te lo pedimos Porque sabemos Que tú vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Con el vino Y con el pan Se transforman Nuestras vidas Porque fuente Quieres ser De la muerte Hacia la vida Con el vino Y con el pan Se transforman Nuestras vidas Porque fuente Quieres ser De la muerte Hacia la vida Acéptalo Transfórmala En ti Señor Con el vino Y con el pan Nos da siempre Tu alimento Nos representas Tu amor En el mismo Sacramento Con el vino Y con el pan Nos da siempre Tu alimento Nos representas Tu amor En el mismo Sacramento Acéptalo Transfórmala En ti Señor Acéptalo Acéptalo Transfórmala En ti Señor Les invito que oremos Para que esta Eucaristía Que es mía Y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para Para nuestro bien Y de toda Su santa iglesia Rebosantes De alegría Y de gozo Pascual Celebramos Señor Estos sacramentos En los que tan Maravillosamente Ha renacido Y se alimenta Tu iglesia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo Darte gracias Es nuestro deber Glorificarte Padre Santo Gracias 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 Gracias